Un saludo guerreros aztecas, estamos en la ciudad de Maastricht, al sur de Holanda A ver guerreros aztecas Un saludo guerreros aztecas, estamos en Maastricht, al sur de Holanda ¿La calviña ahí o qué? Uy, dale, dale, dale ¿Me ha tomado mucho palma allá o qué? Se irá moviendo al entrar Cuidado, cuidado Cuidado el árbol, cuidado el árbol Bueno, yo sí he dormido bien Explícanos cómo acabas en esta temporada en el PSV Fue una sorpresa para muchos, ¿no? Sí, pues me contratan y filmo y ya está Qué grande Bueno, ¿no? ¿La calviña ahí o qué? Estamos en la ciudad de Maastricht Hemos vuelto a visitar a nuestro... Hermano Stop Brod, Stop Brod, Stop Brod Uy, dale, dale, dale ¿Me ves bien? ¡Espétame! ¡Espétame, puto! ¡Eso no lo escuchaste! ¿La calviña ahí o qué? ¡Espétame! Bueno, ¿no? ¿Ya está o qué? Ya está, ya está ¡Espétame!